Oye mi gente, el otro día tú me estabas hablando de una musiquita Mira aquí te traigo un barranco, pa' que goce mi gente Ahí Dormilo, dormilo, despierta ya Despierta familia Dormilo, dormilo, despierta ya Porque ha llegado la Navidad Porque ha llegado la Navidad Hace ya días que andamos errantes De casa en casa, siempre adelante Llevando trullas de Navidad Oye sabrosito, llevando trullas de Navidad Dormilo, dormilo, despierta ya Oye, despierta, tírate, mira, que te coge el gallo Despierta ya Porque ha llegado la Navidad Porque ha llegado la Navidad Te lo digo yo con mis amigos Estoy aquí para desearte un año feliz Y que gocemos en Calza de Luis Mi pana Luis García Que gocemos en Calza de Luis Así Dormilo, dormilo, despierta ya Despierta, despierta Dormilo, dormilo, despierta ya Si no hay morcilla No hay Navidad Mira, si no hay un cachete No hay Navidad Si no despierta no estás en la Oye familia, sácate el coquito Y vamos a brindar Pa' gozar Oye, una Navidad sin cuatro Navidad Hace rato que venimos Despierta, dormilo Sabroso pa' ti trullando Despierta, dormilo Y según lo que yo veo Tú estás pegado del colchón Tú, tú vas a seguir roncando Despierta, dormilo Y ya está llegando el día Despierta, dormilo Y según yo puedo ver Despierta, dormilo Hay que dejar el pintor rojo Hay que soltar el coquito Y hay que arrancar con la fría Despierta, dormilo Oye, mi hermana Que hace rato que estamos aquí ¿Qué te pasa a ti? Te quedaste pegado Porque estás incomunicado Abre, chico, abre Abre esa puerta, tú Ay, no está pegado Levántate, dormilo Camina y sale al balcón Salte de la cama Bota la pijama Mira Y ponte, ponte elegante Levántate, dormilo Camina y sale al balcón Y si no tienes correo Por el pantalón Ajúntate los tirantes Levántate, dormilo Camina y sale al balcón Mira, mira, mira Mira, mira, mira Esta fiesta está sabrosa Esta está mejor que antes ¡Epa! Camina y sale al balcón Estamos motivados, mi gente Camina y sale al balcón Esta, esta, esta rumba está caliente Camina y sale al balcón Y tú, 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 tú Deja la voz de del olvido Camina y sale al balcón Te digo que esto es en serio Esto es un pasillo Camina y sale al balcón Y es que estamos en Navidades Camina y sale al balcón Estas son las fiestas reales Camina y sale al balcón Quiero que estemos cantando Y se acaba la Navidad Camina y sale al balcón Sale, sale, sale pa' abajo Camina y sale al balcón Oye, caballero Esta fiesta es pa' ti Y este tipo no quiere despertar De verdad Se quedó Mira Este tipo está explotado Este tipo no despierta Yo me voy ¡Ah!